Monsanto y sus demonios han caído en nuestros valles Azapa y Yuta parecen clave como alimento palacesino Mata el maíz y de raíz arrancan todos nuestros olivos Donde la luz de semillas de ayer Iluminando los campos de piel La tierra enluta su manto Yuta el negro maizal Azapa grita su llanto Sin su raíz oliva Tan ciena muerte al sembrar ¿Dónde estará la vida? ¿Dónde a mi sangre guía? Se seca el alma y la tierra Grietas en el caminar Forja la luz en tu arcilla ¿Cuál tradición ancestral? Que al guardador de semillas Que el tiempo lleve jamás Trae en su verso la eterna vida La solución a toda hambre La solución a toda hambre Pero la cárcel para el que guarde y al que comparta una semilla Y los señores legisladores Que por todo engañan Con la semilla Con la semilla nos apuñalan Grietas en el camilla Grietas en el camilla Grietas en el camilla Grietas en el camilla Que el tiempo lleve jamás Grietas en el camilla